¡Feliz Feria! La Feria de Albacete, la convocatoria por excelencia de todos los pueblos de la provincia, abría sus puertas en la noche del pasado miércoles. La Feria es un momento ideal para dar a conocer a todo el mundo las excelencias de nuestra ciudad. Tienen que venir porque yo les aseguro que quien viene repite. Y a los ciudadanos de la Roda, a los vecinos de la Roda, ¿qué les puedo decir? Estamos a un paso. Y además sé que los tenemos por aquí. Con la apertura de la Puerta de Hierros a cargo de la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayot, culminaba una cabalgata que recorrió calles céntricas de la ciudad, con 53 carrozas y más de 120 asociaciones. Porque somos rodeños. ¡Ay, Isabel, Isabel! Que te has escondido detrás de tu amiga y vecina. Claro. Bueno, no te pierdes una. ¿Has estado en la Feria del Pueblo? Sí. ¿Y te he visto a todas horas por allí? No. Cada una en la suya. Yo la... Aquí ya es donde está mi familia. Y esta es... ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Entre miles de albaceteños fuimos encontrando a algunos rodenses que residen en la capital y que participan activamente de las iniciativas tanto de sus barrios como de su pueblo. Tenemos a Sandra. La hemos rescatado, por no decir secuestrado, del desfile, porque ella es de La Roda. Sandra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Con el vinito en la mano? Hombre, por supuesto. Eso hay que acompañarlo siempre. ¿Vino de La Roda? ¿Supongo? Sí, 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 por supuesto. ¿No os ponemos un cero patateo? No, no, es de La Roda, es de La Roda. Bueno, Sandra, aquí en el desfile acaban de terminar las fiestas de La Roda el mes pasado. El mes pasado. ¿Tú vas como yo, de Feria en Feria? De Feria en Feria, esto es como los feriantes, de Feria en Feria, hay que aprovechar todas al máximo. El desfile comenzaba a las 7 de la tarde partiendo desde la punta del parque, donde la Virgen de los Llanos presidió la interpretación del himno, la suelta de palomas y el inicio del desfile de una feria que, a pesar de la crisis, será una gran feria. Pues hemos negociado sin descanso y hemos trabajado en la seguridad, que es lo que le hace falta. Hemos quitado todos los factos y todo el gasto institucional y de representación que había. Hemos ahorrado en torno a 300 o 350 mil euros en la feria y va a haber más feria, más espacio, más ciudad, más vecindad y más acogimiento. Se necesitaron cuatro horas para que todas las carrozas y participantes del desfile llegaran hasta el recinto ferial, ante la mirada atenta de miles de espectadores en el recorrido. Sí, bueno, entre unos cuantos, porque todos no somos igual de mañosos, entonces los más apañajetes siempre tratamos de hacer la carroza. Claro, claro, la diversión es la primera. ¡Un tal cuchillo, muchachos! ¡Un cuchillo que lo vas a cortar! Cerca de las once de la noche llegaba la imagen de la patrona de Albacete al recinto ferial, donde fue recibida por una salve interpretada por la banda municipal de música de la ciudad y un espectáculo pirotécnico musical. Un nutrido grupo folclórico bajo la dirección del grupo magisterio interpretaron a J. Manchega. Así llegamos al momento de la subida de la imagen de la Virgen de los Llanos a su capilla, donde permanecerá hasta el día 17. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!